Dime en qué posición, tú ya le has quedado, tú, increíble Bueno, sabemos que el niño ese se la fuma, así que no va a salir Para competencias en las que presenciamos minutos que van a ir directo a los libros de historia del freestyle He puntuado todos y cada uno de los minutos que salieron desde el primer día del año Con el objetivo de posicionar a los mejores en cuatro categorías legendarias Dividiéndose en nivel locura, nivel inconcebible, nivel atómico y nivel bíblico El sistema de puntos actual busca premiar a esas clavadas gloriosas que detuvieron al mundo Por lo que a diferencia del ranking pasado, esta vez priorizaremos los destellos sobre la constancia La selección empezará a partir del puesto número 24 Así que acompáñenme a descubrir qué es el mejor minuto en lo que va del año ¿Cuál es el mejor minuto muchachos? ¡Activo pues! ¡Tú mamá es una putota! ¡Ah! ¡Tú mamá es una putota! ¡Ah! ¡Tú mamá es una putota! ¡Ah! ¡Tú mamá es una putota! ¡Dónde está tu puño que lo espera mi boca! ¡No, se ha pegado! ¡Tú mamá es una putota! ¡No, se ha pegado! Es el palo hijo de puta, me pega con el codo. Si yo lo levanto, pues lo mato todo. Nice. ¿Cómo están? ¿Son fans de Johnny Beltrán? Sí. Yo también soy fan de ustedes. Yo soy el que los quiere. Hermano, yo soy excelente. Yo no soy como Yartzi, yo te doy mis lentes. ¿Qué está pasando? La verdad que yo estoy improvisando. Si alguien sabe si Johnny le pidió los lentes después, que lo diga en los comentarios, mano. ¿Te imaginas que después, hermano, era solo una rima? Pasa, pasa. A la verga. Ya, gratis a España. Simón, a la verga, güey. Muy diferente, güey. En 3, 2, 1, tiempo. Ya de si nunca haya aparecido un recopilatorio de minutos, hasta que rap en inglés, imagínate. Qué locura. En 3, 2, 1, tiempo. No, no, tiempo. I'm going to kill you, boy. And I'm going to do it with ease. Every time I step by step in Greece. I feel bad. I got a murder the Japanese. I feel like Wu-Tang. Because today I'm spitting bees. You know how I do it. Satisfaction. Lights. Camera. I start this action. I'm going to kill you in location. One Japanese left. For the overpopulation. Today I feel like make weather. Every time I do it, I change the weather. I'm going to kill you for the better. I got lines in every direction. That's a Japanese letter. You don't know it. You know how I flow. Just sit back, relax, and enjoy the show. Today you're going 6 feet deep. And you're going to drop faster than a sumo. La reacción está en el canal por si quieren verla, eh. And you know what I do. One take. Don't come in a mistake. Rhymes like a mix take. One way. Heavy way. Press play. Press play. I do it all day. Perfect with the DJ. My way. And you know it how we do. Every time I run. I always shoot. And rhymes, I'm a heavy man. And again, you already know he's fake. He's already fake. Rhymes. Verga. Así que será mejor que ahora. Tú te calles. Verga. Y claro que soy puda, pero no puedo vender pues monedas de oro a un hijo de puta que vale caca. Y claro que yo no puedo vender pues monedas de oro a un hijo de puta que no te lo quise. Y claro que yo me voy a decir, es un hijo de la perra. Esto no es terminación, esto es terminar tu carrera. Ahí chamo Linda El nitro destruyendo gente Eso fue en Paraguay, claro Lo cagaron y ahora sí cumple su sueño de actuar En cambio vos sos un re hijo de puta Lo manda al asilo y no lo ve más La verdad que este hymne molesta ¿Qué carajo estaba haciendo mientras esperabas que diera la vuelta? ¿Qué? Por eso estos rappers a mí me parecen recara de verga Porque Chuty hasta en el minuto de ida te tira uno de respuesta Y lo del trueno en eso si tienes razón Yo tengo trueno en el cuello y se ve que por eso el mecha ganó con su flow Yo tengo trueno en el cuello puta y la verdad que no me jode porque me quedo un montón En cambio en España tiene que tener un MC con flow Pero todavía no nació Se acabó Se acabó La cara de Chuty riendo y viéndolo con soberbia No tengo puesta en escena Ni tampoco les vendo un show ¿Qué? Pero estamos en la misma liga ¿Sí? Y también en la misma posición Sí, sí Puedo decir que eso habla bien de mí O que habla muy mal de vos ¿Qué? Cuenta la historia que en 2012 Un caleño batallaba Con el asesino y la sangre la dejaba Y eso Bogosta también lo mira ¡Ay! Cuenta la historia que en 2012 El primer caleño la ganaba Y yo tengo una pregunta mi gente Maritea ¿Dónde estaba? Cuenta la historia que en 2018 El primer caleño bicampeonaba Y yo tengo una pregunta Maritea Maritea ¿Dónde estaba? Ok 2019 La gente sabe que esa fecha no pasa nada Que no la vamos a ganar este año Pero mi pregunta es ¡Ay! Por eso es que a mí no me agrada Estuvo muy lindo De nuevo aquí para hacerse la lagrada Quiero que se la digan ustedes mismos Digan Con la camisa de Colombia en el computador sentada ¡Ay! 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 Se estuvo vacía la del Disney Channel Minutazo Hasta el momento El que más me ha gustado es ese de Balleste Esta batalla tiene una historia que no te favorece Él siempre no estudia No estudia tanto Que eso es lo que los mata Se pasa en las redes como un niño rata Pa' ganarme en el formato Me estudió en formato APA Me lleva poniendo a full Pero no tiene sentido común En tres temporadas le hacen la cruz Y ahora que sí se la merece Justo me la merezco más que tú ¡Ja, ja, ja! Esa fea es al orgullo, brother Estoy haciendo un favor en la primera temporada Ejemplo de superación Y con todo lo que he pasado lo soy con más razón ¡Aaaaaaah! Por favor, te juro que lo mato Lo dejo con depresión En la primera división soy el Barty con el Leicester Porque asiento es algo campeón ¡Una! Por favor, si dijo acertijo Ustedes digan perdedor ¡Acerdijo! ¡Acerdijo! ¡Perdedor! Ya lo dijo la gente Pa' qué repetirlo yo ¡Aaaaaaah! Aiga, sí, pa' qué Otro minuto bueno Esto también me gustó mucho ¡Sí! Pero yo no lo uso como recurso No tengo que llorar Para que aquí regalen puntos ¡Ay! Eso no es nivel Eso es querer lástima Y a la gente entristecer ¡Sí! Yo lloré Es verdad Y lo volvería a hacer ¡Sí! El día que esto no me importa Lo voy a dejar de hacer ¡Ay! 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 Lo siento Yo soy demostrando mi talento Tú hiciste una escuela Agradezco tu esfuerzo Y en honor a lo que hiciste hoy Mataría al maestro ¡Aaaaaaah! ¡Qué bien! ¡Sí! Te la pasas diciendo Que la liga es gracias a él ¡Sí! Pero te necesito a más personas Pa' que pueda suceder Así que gracias a nosotros Tienes trabajo también ¡Aaaaaaah! Esa fue muy cruda, broder Esa fue muy cruda, broder ¡Dale! 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 Se lo damos en ¡Tres! ¡Ufff! En los últimos tres minutos Me gusta el de Ballesta El de Maritea Y el del menor Siento que Siento que el de Maritea El del menor y Balleste Quizás tiene un poco más completo Como un minuto a mi gusto Pero creo que las Las destellas de Maritea Las partidas de Maritea Son unos coñazos Que Dios mío Te has arrugado la cara horrible Para mí Para mí tú eres un bastardo De nacimiento En serio En esto lo voy a poner concreto Todos se bajaron De tu liga Antes de tiempo Lo tuyo es tener suerte No es tener talento Porque no tiene actitud En serio Que yo lo mato Si aquí le meto al pool Si no se hubiera ido El clan El Mechi Y también eres tú Dime en qué posición Tú ya le has quedado Increíble Hasta abajo perra Creo que este es el mejor Hasta ahora Se los disparo Dios no es una locura Y está muerto Yo me enfrenté a papo Hace un año En este evento Yo no te puedo No te puedo No te puedo ¿Cómo que me voy a hacer esto? Nah huevón Nada marica Está culero Está culero No pidan en shame Culeros Porque yo pedí al de toque Y miren lo que me traje No mano Escúchame Este ha sido el mejor Creo hasta ahora ¿Qué dice el chat? Este ha sido el más completo O sea desde el principio Fin mano Es una matanza Ah bueno O sea Dios Ay nire Inconcebible Ok ya que él fuera locura Este es inconcebible Entramos a la categoría De nivel inconcebible El lugar en donde se encuentran Los minutos Que superan El razonamiento De lo alcanzable Es un nivel Que parece ser De otro plano Distinto a la tierra Por la capacidad Sobrehumana De cada maldita línea De cada maldita línea que te gano, pero para ser sincero, te gusta sonico rapero, de verdad son mejores un corte que lo que hace tu peluquero, pero soy selecto, te falta flow, te falta intelecto, random mode, muy selecto, ese peinado se llama cortes desperfectos, no me gana, porque sabes soy un fiera, ahora vuelves a la cola la primera, invitarme una vida, se os va a ir la vida por ejemplo, aquí yo no entiendo el ranking, por ejemplo, el del oeste pario me parece mejor minuto que este, el que acabo de ver del oeste pario, o sea, no sé cómo va que yo voy a acabar contigo, por supuesto no soy asesino, porque toda la crew que me acompaña no la deje en el camino, hijo de puta, pero que me va a contar aquí, yo tengo más huevos que este marín, asesino me la come, yo ya le puso el fin, y tengo tantos cojones que lo digo en su país, hijo de puta, vas a ver que yo te muerto, porque tú no eres para tanto, no es el asesino loco, loco, el chiste de que le habías ganado al clan, mejor cuéntaselo a otro, porque yo te derroto, yo soy el mejor, yo soy el mejor, porque sabes que soy el mejor, te tiene que acompañar una virgen para poder mirar a Dios, su palabra, en la situación, porque sabes cómo pierde, improvisa y me responde una batalla de diciembre, creo que no, este sí, era comediante antes de venir, a la grabado del free, porque has hablado más por el asesino que por ti el loquillo, si no te lo verdadero, es 2-0, a ver, este es como mejor de chuty, la verdad Dios vale, es una locura ¡Última, última, última! el mejor, hoy me transformo en el mejor, ya no es el menor, este es el mejor del momento, a mí me dicen el God, el mejor de todos los tiempos acabo un minuto del menor, eh muy bueno dale, por eso mi brother, soy el número uno y eso jode, los mejores no vienen y aunque les aplaudan y yo no falto ni aunque me ignoren, brother, eso es la verdad, porque sabes que yo vine a remontar, yo soy el campeón internacional y en honor a la gente que me quiere te pongo la cara en cualquier lugar aquí, prendiendo la polémica un poco, porque lo más probable es que no les guste esto, pero esto es una de las cuestiones que hace que quizá uno no conecte tanto con chuty, o sea, mi forma de verlo pues y siento que también es lo que hace que, que haya la perspectiva de que esta batalla la puede haber ganado letra, bueno, pero es que, mira bueno, o sea, las primeras dos rimas son génericas hablando de letras, me entiendo, o sea, se trata, la temática es letra, no este letra porque no le dice nada directamente, ni de él, ni su carrera, nada, o sea, temática letra, las dos primeras rimas, las otras dos han sido de asesino, me entiendes, y del contexto, o sea, no, no, todavía no no ha hecho algo ahí espontáneo con el letra ahí personificada en él, me entiende como tal, weón o sea, escucha para que vean letras Otra vez, temática letra, eh, nada de algo personalizado para él y ahora para asesino Otra más para asesino para su contexto pues La última es la única que como que contextualiza porque letra lo escogió, me entiende y todo eso En el minuto de respuesta tenías que contestar, si te las preparaste, debes de avisar, habló sobre el menor, tú ofreciste tu amistad, él me escupió la espalda, tú me clavaste un puñal No, se ha pegado, pero buena Naruto bars A ver, esa no es que no las entiende, la de Naruto bars, es que tienen que ser buenas, esa es todo bien ejecutada, weón ¿Vieron? Se la preparó PFMS, hablado que me odian y tantas estupideces Cuando Smith tampoco se crece, Smith porque le rompo el anu dos veces ¡Eso es tu oscuro! Y sabes que te hago la cagada Recuerda su incremental, la primera palabra Yo soy el capitán, si me aviento a la granada ¿Qué? Ahí siento ya que es pura energía Ah, esa es toda linda Increíble, ¿no? El Jair, weón El Jair me parece, el Jair me parece que tiene demasiada idea, weón, demasiado, o sea, me parece que puede ser ingenioso Pero siento que ha pecado de lanzar, de ejecutar malas ideas y de verse muy básico a nivel de idea Y obviamente el rapea muy cuadrado, ¿me entiendes? Porque tiene mucha fluidez, ni nada de eso Pero cuando las ideas las he ejecutado yendo, como que le da un buen rumbo, hiriente, como lo acabas de hacer Es una locura, cabrón, esto es un minutazo, es una locura, bro Sí, normalmente pasa eso, o sea, como que entrega muy mal la idea, weón, ¿me entiendes? O sea, es como que uno la escucha y no es normal, pebas y quitas Yo soy el mejor, cabrón, no lo pese y ves Como yo te doy una paliza más de lo que te crees Es por eso que te doy un palizón Y yo voy a salir como campeón No puedes hacer la negación Si eres el loquillo, yo tengo razón ¿Lo entiendes, cabrón? Claro que yo estoy al mando Me la suda la polla Que porque quieran a mi rival Todo este le estén gritando No diferenciarles tanto Tú solo rapeas porque eres famoso Pero yo me hice famoso rapeando Linda Es increíble eso, weón Este hijo de puta no me va a ganar De hecho, que loquillo Está en esta internacional Faltan respeto a los que estuvieron en la liga hasta el final Le explotó ese recurso bien, brother Matando los sueños de un pobre Devastadores contra el loquillo este minuto Y encima por el agujero Porque este no me va a ganar De que sirve ser loquillo Haz un loco de verdad Y ahí, buen cierre ya para la locura, weón Creo que este ha sido Este minuto de Chuty Y el de Jair Que han sido como los mejores que he visto En este de Inconcebible Creo que se llama ¿No? ¿Cuál otro minuto lo ponen aquí con este? Ah, bueno, el del menor Creo que también está en este lote Creo que dice el K, weón Es linda de las dos, eh Imagínate que fome Si en Perú ni siquiera hay que ser estrella Pa' que te paguen con soles Ah, shh Pero tranquilo, FMS Cuando le paguen con soles ¿Cómo? Que mi nivel se propague Y suene en la con soles ¿Cómo? ¡Uh, uh! Solamente dos rimas Estoy pegando otra paliza en el abdomen ¿Cómo? Calculo rap Soy como Calculo Yaco Hoy día soy Arturo Prat Está enfogando los cañones ¡Sí, chato! ¡Sí, chato! Cuando estoy prendido No me llegan ni a los talones ¡Ah! Linda Soy el tío que enbajo de la marea Tengo 50 pulmones ¡Cambio! 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 ¡Qué buena ahí el... El Anubi, eh Estuvo muy bueno destello Ok, a ver Aquí creo que fue el minuto del menor, weón Sí, creo que los mejores son el del menor El de Jair Y el último de Chuty Este de Anubi también tiene cosita, weón Pero A ver Creo que no he visto uno mejor que el del Obestepario todavía, eh Pasamos a la categoría de nivel atómico En otras palabras La explosividad convertida en... Más el de Balleste también De los primeros Y el de Marité de los primeros También están como que más potentes que varios de estos Tanto que se está transmitiendo en cada palabra Es todo improvisado Por eso le sale en la... Yo lo que hice FMS Calle ¿Todo bien? Alejandra, bienvenida Como un concierto de Metallica Con un concierto tu mente está fría Por eso te mando a la Antártica El teo no es ría Rapeo hoy día Tú eres teoría Y yo la práctica Los pillos de ganos No me importa lo que digan Ganáis muchas internacionales Pero no ganaste la de esta liga No es un minuto perfecto Mil minutos con toda respondida Se va a terminar la batalla Los 30 minutos más largo de tu vida Ah Dios El próximo mejor del país Como lo hago Soy del futuro Vengo como otro con el medio aquí Anubi, Raxo, Nacho, Issa, Tim Los conociste tanto a todos Que te olvidaste de conocerte a ti Por eso yo me vuelvo grande Oye, el under se vuelve mainstream Y la elite se vuelve under No me entendiste A todos los cabros lo nombraste Nombre al más transversal Porque el menor aquí es el más importante Ah Me voy a un minuto muy bueno este Teo rapea lo mismo Yo te juro que lo rompo en el hip Ese minuto es muy bueno Empezamos con un minuto muy bueno Alguien en la cultura lo necesite Dennis Rodman, Serralupite Que este rival me lo fumo en Pippen Pippen Él es Dennis Rodman Y yo vine a hacer historia Dámeme Michael Jordan Hablo de acto, el hermano Y estoy lleno de veneno Soy un acto final sexpiriano No falla No falla No falla Por la de reserva campeón Sé que Chuty odia mucho La repetición Última La odia toda la semana El pibre no se la esperaba Se lo imaginan en el gimnasio Este pete Una repe, dos, repe, tres, repe, más Se acabó Se acabó Se acabó El cierre estuvo increíble Y con la de la repe Ruido, 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 ruido No, no, no Habla de Javier Milei No manches Espero que el pecho se ensanche Le gano con otro enganche Quiere ser presidente con menos votos Otro Pedro Sánchez Se arrepientes de lo votado Rapeás como España Pero mucho del pasado Este tipo es un boludo No es el primero Al que le gano en cuarto oscuro Entendiste, es muy fácil Este niño me suena muy básico No vino Sweet Pain a la party Pero yo no soy Sweet Pain Yo soy tu sugar Larry El bailecito que se lanza ahí Acima dice que perdió el avión Si le pego como Holyfield ¿Cómo habla de aviones? Adelante de Dominic Puto pendejo Te alejo Pobre Dominic Habla de España en esta ocasión Callate pendejo Yo también salí campeón Es de la cerrolla Salí de la selva Al igual que Rambo Te mato con una bala Puedes llamarme Rambo El final es lo que más me gusta Este minuto El cierre A Dominic A aplicarle al avión Toda la vida Siga uno Lo que no me gusta Es lo de Te pego como Holyfield Es un mojo No sé qué es lo que dice Ahí No me te parece Que no me te viene De matar la rima Igual estaba complicado Para rimar con Dominic Vaya desastre Flor nunca lo encontraste Te voy a mandar al traste Verás como te gana Y normal que te arrastre Mira a tu lado compadre Hay más gente Que la puta internacional Te ganaste No me jodas Por eso siempre pierde Pero porque a mí es diferente Quieres ser local Dentro de los camientes Por favor todos pónganse Una camiseta verde No me ganas lamentable Por eso no es manera de crecer ¿Qué me siento este? Hoy el padre de tu padre Última No me jodas lamentable No hay forma de que me vane Ese está potente Te pedimos a Rade 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 Siempre va a sonar Ahí chamo Regaló la última Weón El padre de mi padre Eso sí duena más fino Porque te hiciste por los huevos De unos latinos Ya lo sabemos Cabrón No eres el mejor que daña Por eso ya Te te callas Una camisa verde No hay fallas Me conformo con que ellos tres Se quiten la de España Porque piensas Que tú tienes más agallas Si con RADDER tú te callas Ganó la internacional La siguiente es en España RADBULL Aquí en Chicago Creen que engañan Puñetas conectando Estas dos últimas están buenas Del RADDER Entiéndelo Puñetas Para qué quieres cinco vidas Y no disfrutaste esta un cierre ahora el garrador pegando sus guantazos no al piso el gaminato que tiene que estar vacilando al piso de verdad mira 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 cómo entra en el camino y cómo se van viendo el al piso el 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 piso como tu hermana al piso el piso el piso solo me levanto y hay talentos improviso no es que yo iba a lanzar saltando yo puedo ejecutarlo yo abrí el evento que ahora tengo que cerrarlo lo arranqué perdiendo lo terminé ganando como se siente papito bienvenidos a bordo vos me dijiste a mí demo gordo hacete rapero y grabate un demo gordo tengo morbo estrella porno joder mejor no estás de adorno me sabe mejor no rompí el equipo y este equipo bro ay chamo mira rompió esa pantalla ay chamo esa fue una locura soy el hombre araña y le gané acá y también en España este minuto está bueno bro este minuto está bueno bro en este se han puesto minutos más potentes ok no vamos a lo biblio aquí no puede haber uno malo brother aquí no puede haber uno malo vamos yo sé que tú puedes ver Jimmy llegamos a la última categoría ah es la última ok ok que va a salir letra versus negro con el hijo con el próximo va a salir uno de teorema versus el menor uuuh el de nitro contra sweetpain si que te haciéndolo sea hace muchos años en chile primero ah primero que te diga hermano yo soy un saltero tú quieres acelerarlo yo soy Nitro imagínate como aceleró te muestro de celo donino este juego mira como pana yo tengo más huevo como tú quieres criticarte derrapando yo vengo de el país más rapero esto me sale perfecto y así manifiesto esta es la diferencia porque yo me entiendo tienes que vocalizar sabía se trata de esto jaja no hace cuantos y lo dijo focaliza jaja gente se caga de la risa y ni siquiera ellos entienden lo que improvisan estamos este fue destructor brother solamente si es inentendible que simple hacerse el complejo y que complejo entregarlo todo para que entiendan simple tú lo puedes ver ahora pusiste cara que no acabas de entender yo sé que no lo entienden en esta competencia niño son más de 10 años de diferencia dios mío educada web hacer el reggaetón de chute para que parece un reggaetonero de alta gama la entrada está muy loca nada huevo nada nada huevo nada debería grabar ese tema jajaja no el chute se transforma aquí brother buena intervención del chute eh es una locura que buena que buena que buena que tiene hinchao el lin viejo a raperos lin chao pues me dicen chao lin no se sigue aquí de gato giles es el menor verdadero autor del crimen el nombre de cero los negros yo soy el eminente chile porque te estoy ganando frente a 8.000 a y no le llamó la culpa de la maldad increíble La cara que pone Marita cuando le dice nombre ¿Cuál es el número uno, brother? A ver Tiene que ser el Timmy Es un tipo patético Yo quería reggae No al re genérico Su rap no es muy estético Esto se repicó Yo sé por qué no va a ganar este MC tan patético Porque Scoria e Historia nunca rimaron con México Le gano de cualquier modo Seguí llorando pero bienvenido al logo Le ganean así delante de los ojos de todos Si le ganea el padre porque viene su hijo No me va a ganar Insultó al asesino que le pasa Y adelante de su raza Todos los perros se portan mal Cuando el dueño no está en su casa Bicheteado con esa Este tipo ya lo daña Este si no me gustó nada Está siendo que fue lo mismo Cuando el gato no está Los ratones bailan Va a terminar muy mal Te rompo el cabezón mental Ahora va a decir Acoté de asesino voy a llorar Acote lo que acote Hoy soy el campeón mundial Esto es lo que considero El top 24 del 2024 Hasta la fecha Siento que Obviamente Quieren un mejor recopilatorio Y créense en su canal Y háganlo ¿Me entiendes? Pero siento que faltaron minutos Que hubieron minutos Que estuvieron de más Y obviamente yo creo que A él tiene un gusto Le gusta mucho Larry ¿Me entiendes? Y yo creo que si Todo lo contrario ¿Me entiendes? No conecto mucho Con el estilo de Larry Entonces es normal Que quizás tenga Larry En el número uno Pero no Por si acaso Les recuerdo Que no soy una verdad Absoluta Exacto Es su gusto No es su gusto Y es respetable ¿Me entiendes? Si lo hubiese hecho yo Quizás lo hubiese hecho diferente Si lo hubiese hecho cualquiera Del Char Lo hubiese hecho diferente Faltan minutos Del Divo El de Electra Contra Necro El de Teo Versus Acertijo Ok Todos esos fueron En el 2024 Entonces Este igual no me parece El minuto para estar De todo Uno O sea Es que fue muy loco Porque el de Creo que el de Lobo Este pario Fue el más abusador Que vi No sé El de Chuty El reggaetón Estuvo muy bueno El primero de Marití Y Balleste Los dos estuvieron muy buenos Uno del menor Que estuvo muy bueno Bueno El menor que estuvieron bueno Al final Como les digo Ustedes Déjenme en los comentarios Qué piensan Cómo la vieron Ustedes Dicen Aquí está la reacción Recuerda dejar tu like Tu comentario Tu compartida Y unirte a la gay manía Yo pienso seguir No sé por qué No me ignoran a mí Si yo pienso seguir